¿El carbono pesa? ¿Cuánto pesa el carbono? ¿12 o 14? Porque si yo como una pena de carbono, algunas partes pesan 12 y otras pesan 14. ¿Qué hago? Lo sumo. ¿Cómo? Lo sumo. Lo sumo. Pero dependiendo de la proporción que haya, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo... ...el carbono. Y tres cuartos son de este. Y un cuarto de este... ...estoy grabando. No, no, no. ¿Y yo? Yo estoy... Si estos son tres cuartos, ¿esto es un cuarto? ¿Cuál es la... ...la proporción? ¿Cuánto pesa el carbono? Esto pesará 12 por tres cuartos y este que pesa 14 por un cuarto. ¿Sí o no? Sí. Pero esto no se expresa en un cuarto, se expresa en porcentaje. Ah, es el fin. Entonces, la fórmula para calcular la masa media. Entonces, la masa media. E. A ver cómo viene en vuestro libro. Es que hay uno que viene en un montón de isótopos. Entonces, pones masa 1 por el porcentaje 1. Que esto te lo gana. Más masa 2 por el porcentaje 2. Más masa N por el porcentaje N. Partido 100. Entonces, yo voy por la calle. Y empiezo a poner carbón. Y digo, mira. Carbón 12 está el 75%. Y carbón 14 el 25%. ¿Cuál es la masa de carbón? La masa media del átomo de carbón. Bueno, el numerito me viene en la tabla. Esto de aquí también te he sacado pregunta. Este de aquí, no creo que aquí y de aquí. Si te tiene pregunta. Ah, he puesto 075. Vale. Ah, sí. No, de hecho, sí te he puesto que es la ilusión. Exactamente. El peso media es 12,5. ¿Vale? O sea, que yo, al más o menos, el carbón me va a salir a 12,5 gramos o moneda. Pero la fórmula que has puesto arriba es lo de abajo, ¿no? Claro. Masa por porcentaje. Masa por porcentaje. Así es todo lo que tenga. Porque Alba tiene ahí un ejercicio que tiene una tabla con 5%. Hola, qué bien. ¿Qué pasa? Que con 5, 10, 10. Que a menos se da. Voy a hacer que tiene esto ahí. Y como ya no dejamos al otro que es un poquito más, bastante difícil. ¿Corre? Sí. Vale. No. La verdad es un ejercicio que se va a hacer aquí. Ya. ¿De aquí? Esto sí. Esto es lo que se está aquí. He sacado de aquí. De aquí. Y esto es lo mejor que se está aquí. ¿Qué es lo que se está aquí? ¿Tiene algo de aquí? ¿Tiene algo de aquí esto? Sí, esto sí que entra. Níquel 58. No, pero tengo que tener algo de... 62,2%. Por ciento. Níquel 60. 26,1%. Níquel 61. 1,1%. Níquel 62. 3,6%. Níquel 64. 0,9%. partido 0,9%. Y esto es lo que se está haciendo. O la masa sería. Lo que te da. Lo he puesto aquí a la derecha. Yo lo he puesto aquí a la derecha. 58 por 68,3, más 60 por 26,1, más 61 por 1,1, más 62 por 3,6, más 64 por 0,9, partido 5. ¿Y esto de acuerdo también? ¿Explica las incidencias de la suma política? ¿Con qué intención se llevaron a cabo y qué hizo se llevando? Esa es la más amén. ¿Qué reformas propusieron? ¿Sabe lo que es un bolo o no? Es que va a hacer falta para la siguiente pregunta. Gracias. 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 Un mol es un número todo grande de átomos. Y un mol pesa el peso es este. El numerito que venga en la tabla Entonces me preguntan ¿Número de átomos que contiene un gramo de níquel? Vamos a ver Si 58,753 gramos de níquel Tiene 6,02 Lo tiene los 23 átomos Si tengo un gramo de níquel Tendréis Lo hemos dejado y mañana le damos la marca ¿Tiene que me la regla de tres? Ojo Pues entonces aquí tienes que conectar Afi Afi Para allá Venga allí, tira a tu sitio Vete allá a tu sitio Dicen Ch-ch-ch Hola, yo voy añar Que si escuchemos Gracias.